Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes llegaba a nuestra ciudad Pedro Sánchez para hacer campaña con vistas a las primarias del Partido Socialista después de las críticas que le lanzó el diputado de su partido por Madrid Antonio Miguel Carmona. Por otro lado continuaba hablándose del crimen cometido el viernes en la playa de la Ribera mientras que la ciudad era el escenario de un caso de violencia de género. Por cierto que el lunes volvía a abrir el Tarajal 2. Por último otros los asuntos del día eran los cursos de idiomas en el extranjero de la Casa de la Juventud o los anuncios de la manifestación sindical del día 23 del Congreso de Movimientos Migratorios en la UNED o de la entrega del Premio de la Latera, un día en que anunciábamos la reunión del día siguiente entre el presidente y la ministra García Tejerina. El presidente y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tratarán de convenir la intervención de aporte de arena que el gobierno ha programado en las playas de la Bahía Sur y hablarán también de otras iniciativas dirigidas a mejorar los accesos, equipamientos y servicios que se prestan en otras playas y para lo que es preceptivo algún tipo de concesión o autorización ministerial. Asimismo en relación con el ciclo integral del agua harán balance de todo lo hecho hasta ahora. Respecto a lo que queda por hacer en este mismo ámbito el presidente y la ministra abordarán la renovación de la ETAP. El plan de actuaciones que el gobierno de Ceuta contempla llevar a cabo con el grupo TRAXA es otro de los puntos que incluye la agenda que el presidente Vivas desarrollará este martes con la ministra García Tejerina. Enmarcado en la campaña de primarias del PSOE, el que fuera líder de la oposición en el Congreso de los Diputados y secretario general del partido, Pedro Sánchez, ha llegado a Ceuta a la una y media de la tarde. En la estación marítima ha sido recibido, entre otros, por el secretario general del PSOE en Ceuta, Manuel Hernández. Pedro Sánchez y su comitiva han recorrido a pie la distancia que separa la estación marítima del centro de la ciudad y ha ido saludando y departiendo amigablemente con los ceutíes que lo iban reconociendo. Tras la comida, el que fuera candidato del PSOE a presidente del gobierno ha visitado la barriada del Príncipe a partir de las cinco y media de la tarde, donde se ha ido fotografiando con todos los vecinos que se lo pedían. Ha sido invitado a tomar el té por una familia del barrio. Posteriormente Sánchez ha realizado un recorrido por el centro de la ciudad y colocado un ramo de flores en la estatua de Sánchez Prado antes de su acto-meeting en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Antonio Miguel Carmona vincula a Pedro Sánchez con el pasado del Partido Socialista, con las derrotas y con la división de esta formación política. Señala que no es momento de mirar hacia atrás. Creo que a este partido le sobra testosterona. Necesitamos más mujer en este partido. A mí me gustaría que la próxima secretaria general de este partido y de esta organización, de la organización federal, fuera mujer y que esa mujer fuera una persona a la que vamos a intentar convencer para que se presente a las primarias socialistas, porque ya está bien de que otros insulten y otros construyan. Otros hablen desde Castillos en el aire y otros hablen desde las realidades, como la presidenta de la Junta de Andalucía o como Sandra López. Carmona se posiciona claramente al lado de Susana Díaz y apoya en Ceuta a Sandra López. Este partido puede gobernar este país dentro de dos o tres años si Susana Díaz es la próxima secretaria general del partido. Mirar hacia atrás y volver a plantearse renombrar al ex secretario general es mirar hacia las derrotas, es mirar hacia la división del partido, es mirar a llevarse mal los unos con los otros. Por eso yo demando una nueva visión de futuro de una persona joven, como es el caso de Susana Díaz, por supuesto, si tomara la decisión en el futuro y como es el caso, por supuesto, Sandra López en la ciudad de Ceuta. En principio fueron siete los menores detenidos el pasado viernes en los acantilados del recinto. La Policía Nacional requirió el apoyo de una patrulla de la Guardia Civil. Los siete son residentes del Centro de Menores de la Esperanza. El sábado cuatro de ellos pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores y según fuentes policiales, tres de estos menores están imputados por robo con violencia e intimidación y homicidio. Entre ellos se encuentra el autor de la puñalada que dio muerte al joven tetuaní de 20 años. El cuerpo de Ibrahim Arawi fue finalmente repatriado a Marruecos gracias a la solidaridad de muchos ceutíes que consiguieron recaudar 1.800 euros en la mezquita de Sidien Bárek. Con este dinero ayudaron a la familia del joven tetuaní a pagarlos aproximadamente 2.500 euros que les costaba llevarse el cuerpo de su hijo a Tetuán, donde le darán sepultura este lunes. MDIC ha llamado a no criminalizar a los menores extranjeros no acompañados tras el crimen cometido este pasado viernes. Según MDIC, la inmensa mayoría de estos chicos solo buscan un futuro mejor e intentan integrarse en nuestra sociedad y salir del pozo donde han caído. MDIC llama a la prudencia y a la colaboración con las fuerzas de seguridad e insta a las autoridades a que se reclamen los medios necesarios, tanto humanos como materiales, para garantizar la seguridad en nuestras calles. La semana pasada, justo antes del crimen, la esperanza acogía ya a 179 menores, una cifra alta según la propia titular del área de la Nieto. Por otra parte, también Podemos ha hecho público un comunicado en el que muestra su preocupación por los brotes xenófobos que pudieran darse contra los menores extranjeros a raíz de este crimen. Una mujer de 47 años fue agredida por su marido de unos 50 a primera hora de la mañana del domingo. Al parecer, tras una fuerte discusión, el hombre hirió con arma blanca a la mujer en varias partes del cuerpo. Fue una de las hijas quien alertó a la policía. La ambulancia, que también se trasladó hasta el domicilio donde ocurrieron los hechos, trasladó a la mujer al hospital universitario donde fue suturada y dada de alta. Tras ello, se personó en la Jefatura Nacional de Policía, donde interpuso la pertinente denuncia por violencia de género. La mujer ya había sufrido maltrato anteriormente y lo había denunciado. El agresor pasó la jornada del domingo en los calabozos de la Policía Nacional. Este lunes está previsto que pase a disposición judicial. El paso fronterizo de mercancías Tarajal II ha vuelto a abrir sus puertas tras una semana cerrado por cuestiones de seguridad. A partir de ahora, no podrá exceder los 4.000 porteadores diarios. El crecimiento desmesurado de la población de Tetuán en los últimos años, cuyos residentes con pasaporte pueden acceder a Ceuta sin visado, ha sido una de las principales causas de esta excesiva concentración de porteadores, que llevó al cierre del Tarajal II dos semanas después de su inauguración. Cada vez son más personas las que se dedican a este tipo de comercio atípico como forma de vida, más allá de la riqueza que genera. De ahí el esfuerzo en el entendimiento entre las administraciones de España y Marruecos. En esta reapertura, las autoridades del país vecino han tomado importantes medidas de seguridad con el fin de evitar incidentes. Al otro lado, en el territorio nacional y en el punto de ebullición, el polígono del Tarajal, empresarios de las naves asistidos por empresas privadas de seguridad asumen la organización de los porteadores y, aunque la Policía Nacional sigue presente en la zona, solo se verá obligada a actuar en caso de altercados o situaciones de riesgo o fuerza mayor, como avalanchas que puedan poner en peligro la integridad de las personas. Los porteadores hicieron la entrada por la puerta del polígono de la chimenea y salieron a la altura de la empresa Línea Cocina. Pero mientras los hombres daban la vuelta al polígono, las mujeres acortaban camino por el monte. La Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, a través de la Casa de la Juventud, oferta de nuevo cursos de idiomas en más de 100 centros extranjeros. Esta iniciativa responde al objetivo de fomentar el intercambio de experiencias, el aprendizaje de idiomas y la movilidad juvenil. La Casa de la Juventud actúa en este caso como intermediaria entre los jóvenes y las escuelas encargadas de la organización técnica, que son más de 100 situadas en un amplio abanico de países, con lo que se proporciona una oferta de inmersión lingüística y una fórmula segura de aprendizaje. Los idiomas que pueden estudiarse son inglés, alemán, francés e italiano. Y los países donde se pueden realizar estos seminarios son Gran Bretaña, Irlanda, Austria, Canadá, Estados Unidos, Malta, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Francia, Suiza e Italia. A través de estos cursos, los jóvenes podrán aprender o perfeccionar una nueva lengua en un ambiente internacional multietnico, ya que gracias a una presencia minoritaria de jóvenes españoles, los participantes se sumergen activamente en la lengua y cultura que desean conocer. UGT y Comisiones Obreras convocan una manifestación para exigir la mejora de los salarios, empleo de calidad y la recuperación de los derechos sociales. Será el jueves 23 de marzo, dentro de la jornada de lucha encuadrada a nivel nacional. La intención es la que ya venimos manifestando desde el 15 de diciembre. Nuestra intención no es ni más ni otra que la búsqueda de la negociación colectiva y la búsqueda de los acuerdos con la patronal, porque en este caso la patronal no se quiere sentar a negociar las condiciones de los salvadores. Entendemos que la patronal, los beneficios empresariales son bastante importantes y creemos que el reparto justo que tiene que hacerse con los salvadores no se está haciendo. Y esto es lo único que se puede hacer a través de la negociación colectiva y de luchar por los derechos de los salvadores. De esta manera vemos que la patronal se siente muy cómoda donde está, no quiere mover ni un dedo y intentamos forzar la negociación colectiva porque entendemos que es lo principal. La manifestación partirá de la Plaza de los Reyes y acabará en la Plaza de la Constitución frente a la Confederación de Empresarios, donde se leerá un manifiesto. Es muy difícil la movilización hoy día, quizás porque el desprestigio que ha sido sometido las centrales sindicales a través de estos años de crisis, por parte de la patronal y incluso por parte del Gobierno, ha hecho mella en las convocatorias de movilización. Pero poco a poco se va viendo un aumento de las personas que participan de esta movilización. El primer Congreso Internacional sobre Movimientos Migratorios está dirigido fundamentalmente a estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, sociólogos, psicólogos, educadores, mediadores, trabajadores sociales, profesionales del ámbito jurídico, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y personas interesadas en el conocimiento de las respuestas jurídicas a los movimientos de población y de su incidencia efectiva. El Centro UNED expedirá a los alumnos asistentes un diploma acreditativo de asistencia con reconocimiento de 20 horas de carga lectiva y concesión de un crédito ECTS y dos de libre configuración. Entre el miércoles y el viernes pasarán por este Congreso profesores y catedráticos de la Universidad como Juan Manuel Lacruz, Carlos Isidoro Martín, Carlos Rontomé y Agustín Belloso. También lo harán el diputado nacional José Ramón García Hernández, el magistrado presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, Fernando Tesón, y el director del CETI de Ceuta, Ricardo Espíritu. El secretario general de UGT Ceuta ha explicado la intención de este galardón, recuperar la memoria histórica, y ha calificado a Antonia Pérez Pabín entre las mujeres que dieron su vida por defender los derechos sociales. La memoria histórica de Ceuta en el sentido de aquellas mujeres que dieron su vida incluso y que parte de su vida fueron por los derechos sociales, los derechos de los trabajadores y el compromiso social con los ciudadanos y las ciudadanas de Ceuta. En este premio, este año, el anterior premio fue a su fundadora, Antonia Céspede Gallego, y este año se lo vamos a dar a la compañera, después de una reunión que hemos tenido en la ejecutiva con las federaciones de la UGT, a concedérsela a Antonia Pérez Pabín. La galardonada sufrió un periplo de encarcelamientos por defender sus ideas. Uno de sus hijos asistirá al acto y se proyectará un vídeo editado por su nieta. Además, Francisco Sánchez glosará la vida de esta mujer y sus méritos. Son merecedoras de ser reconocidas, de ser recordadas, no podemos olvidarlas. Dieron su vida por defender la igualdad. La latera fue la que promovió la huelga en la fábrica de pescado y fue por culpa de esa huelga que le costó su vida. La huelga lo que hizo fue simplemente luchar por la igualdad de las trabajadoras, por los mismos derechos de los hombres en aquel momento, de los que estaban trabajando, igual salario y las mismas condiciones higiénicas y eso le costó la vida. Entonces, pensamos que esa memoria no puede ser olvidada. El martes, el consejero de Fomento mantenía diversas reuniones en Madrid. Por otro lado, contábamos cómo transcurrió el mitin de Pedro Sánchez la noche anterior. Otras noticias del día eran la renovación del convenio con la Fundación Gallardo, las peticiones de la Confederación de Empresarios, los cursos del Banco de Alimentos o las convocatorias del Ministerio de Educación, un día en que el presidente se reunía con la ministra García Tejerina. Varios han sido los puntos abordados por el presidente de la ciudad y el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad en la reunión mantenida en Madrid con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En cuanto a playas, se ha acordado formalizar un convenio para llevar a cabo la regeneración de la Bahía Sur con el aporte de arena. El presidente aspira a que estas playas estén listas para este verano. Nuestro objetivo, aunque sea un objetivo ambicioso y un objetivo difícil, es que antes de la temporada de este año se pueda producir ese aporte de arena que significará mejorar sustancialmente la calidad de las playas de nuestra Bahía Sur y en algunos casos recuperar parte de la playa que con el tiempo se ha perdido. Sobre las playas de la Bahía Norte también se va a rubricar un convenio para acometer el encauzamiento de los arroyos que captan aguas pluviales y los vierten a las propias playas. Estos trabajos comenzarían en octubre y finalizarían en marzo de 2018. En ambos convenios el ministerio se encargará de la asistencia técnica, dirección, supervisión y garantías medioambientales. Por su parte el ejecutivo local se encargará de la financiación. La ciudad sería la que llevaría a cabo la financiación de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de inversión. Estamos hablando de una inversión aproximadamente de 2,2 millones de euros tanto para lo que significa el aporte de arena como para lo que significa el encauzamiento de los arroyos de aguas pluviales de Benítez. También han conversado sobre el ascensor panorámico que se quiere instalar en la playa del Chorrillo ya que se trata de la única playa que no cuenta con acceso para personas con dificultades de motricidad. Y nos vamos a poner a trabajar para que en este verano, dentro de este verano, el ascensor esté implantado. De la reunión también ha salido el compromiso de renovar la estación de tratamiento de agua potable a lo largo de la presente legislatura. Para eso necesitamos una cesión por parte del ministerio, que es la administración competente, en lo que se refiere a la explotación, la conservación y las obras de mejora de esta instalación. El gobierno de la ciudad está dispuesto a hacerlos. Por último, la ministra también ha dado el visto bueno al plan de actuaciones que el gobierno local contempla llevar a cabo con la empresa pública Traxa, que realizaría un 30% del plan de inversiones 2017-2019 dotado con alrededor de 120 millones de euros. En este sentido, se va a llevar al Consejo de Gobierno un acuerdo marco con dicha empresa. Queremos que esto se contemple. Cada una de estas encomiendas forme parte de un acuerdo, un marco de carácter general que garantice lo que estamos seguros que se va a producir, que son unas relaciones ágiles, una intensa coordinación y colaboración con los servicios de la ciudad y un alto grado de certidumbre en cuanto al plazo, el precio y la calidad. Néstor García ha confirmado que el Ministerio de Fomento destinará a la prórroga del plan de vivienda prevista para este año la misma cuantía que en el anterior, es decir, 242.000 euros, como resultado del trabajo bien hecho, dice el consejero, ya que en estas prórrogas el importe suele ser como máximo del 80% de la cuantía recibida el año anterior y se ha valorado el trabajo desarrollado obteniendo el 100%. Por otra parte, el consejero ha aprovechado su reunión en vivienda para insistir en unos asuntos que considera muy importantes para el ámbito de Ceuta, como son el permitir, por una parte, que se dé cobertura a los arrendamientos superiores a 600 euros, dados los altos precios del mercado del alquiler en la ciudad, y por otra parte, promover un aumento de la cuantía específica en la ayuda al alquiler para los beneficiarios menores de 35 años. En cuanto al futuro plan de vivienda 2018-2021, el consejero ha afirmado que en las próximas semanas la subdirección general de vivienda remitirá a Ceuta un borrador del documento, que la Consejería de Fomento deberá analizar para la realización de aportaciones y sugerencias. Las gestiones de Néstor García en Madrid también han sido para perfilar los informes supramunicipales que son necesarios y vinculantes antes de que el documento de revisión del PEGOU sea elevado al pleno de la Asamblea para su aprobación provisional. Así, en la reunión mantenida con los secretarios generales de carreteras e infraestructuras, se ha tratado, entre otros asuntos, la servidumbre de carreteras para la que se ha decidido la realización de un informe y una propuesta de delimitación de la distancia de las edificaciones a las carreteras que se correspondan con la realidad de Ceuta. Y se ha abierto la posibilidad de recuperar en un futuro el enlace entre el puerto y la frontera, temas ambos que por sus características y relevancia en el ámbito urbanístico deben estar incluidas en el PEGOU. Con la subdirectora general de urbanismo, Ángela de la Cruz, el consejero ha repasado estos últimos asuntos y se ha repasado también algunos asuntos relativos a la próxima reunión que el presidente de la ciudad, Juan Viva, y el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, van a mantener para avanzar en la formalización de los convenios para el uso conjunto de instalaciones militares y la construcción de una pista de aletismo en la zona de Lomo Margarita. El salón de actos del ayuntamiento se llenó para escuchar a Pedro Sánchez. Bajo su eslogan Sí es sí, el exsecretario general del PSOE pidió el apoyo de los militantes para volver a liderar el Partido Socialista. Sánchez recordó que en las primarias del mes de mayo el PSOE tiene que elegir entre la gestora que permitió que Rajoy fuese presidente o entre un partido de izquierdas donde deciden los militantes. Nosotros proponemos que el próximo mes de mayo, cuando sean las primarias, y vayamos a las urnas todos los militantes de la organización, digamos alto y claro sí al Partido Socialista, sí a ser un partido de izquierdas, sí a ser un partido creíble, sí a ser el partido de los militantes, un sí optimista, un sí de futuro, un sí al Partido Socialista. Eso es lo que representamos nosotros. ¿Y eso qué significa? Pues significa que nosotros efectivamente vamos a decir no al PP y que no se espere Rajoy y que vaya a haber nunca más votos socialistas para políticas de derechas. Que no se equivoque. Sánchez ha reclamado la necesidad de que el partido mantenga la unidad, sea cual sea el resultado de las primarias de mayo, y espera que el PSOE vuelva a ser el partido de los jóvenes. Que el Partido Socialista tiene que volver a ser el partido de la gente joven, de la gente joven. Tenemos que volver a ser la organización referente de nuestros jóvenes. Parece que la política en España se ha olvidado del futuro. Entre los que apoyaron con su presencia el acto de Pedro Sánchez figura el secretario general del PSOE local y diputado en la Asamblea, Manuel Hernández, la también diputada Nuria Mieja, el expresidente de la ciudad, Basilio Fernández, o el secretario general de la UGT, Juan Carlos Pérez. Finalmente Sánchez emplazó a todos los políticos a hablar menos y a hacer más, y recordó además el alto precio que él mismo pagó por cumplir su palabra de votar, no a Rajoy. Y si prometemos algo, lo que tenemos que hacer es cumplirlo. Porque solamente vamos a recuperar la credibilidad perdida cuando cumplamos con la palabra dada. Y yo la cumplí, compañeros y compañeras, y pagué un alto precio por ello. Así que, si algo pido, es que el próximo mes de mayo, con las primarias y la celebración del Congreso, el próximo mes de junio, es que sea la última vez que un secretario general tiene que pagar el precio de la dimisión para cumplir con la palabra dada, con sus votantes y con sus militares. La Confederación de Empresarios de Ceuta considera que servicios tributarios de Ceuta muestra falta de sensibilidad en relación a los aplazamientos de las liquidaciones en concepto de IPSI de servicios. Y señala que en Melilla y en Canarias ya han adoptado las medidas correspondientes para que las liquidaciones de IPSI e IGIC, Impuesto General Indirecto Canario, respectivos, ya se puedan aplazar. La Confederación de Empresarios ha trasladado a la nueva consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, un documento solicitando que en Ceuta se aplacen, tal y como han hecho las consejerías de sus homólogos correspondientes, de manera que los empresarios de nuestra ciudad puedan aplazar y o fraccionar las liquidaciones en concepto de impuestos sobre la producción, los servicios y la importación IPSI lo antes posible. Ceuta ha demostrado que tiene un techo en cuanto a la recaudación de alimentos, 65.000 kilos. El Banco de Alimentos ha apreciado una disminución de personas necesitadas desde el año 2012, cuando había 12.500, a la actualidad que son algo más de 7.000. Del 12 al 17, en ese corto espacio de tiempo, se han bajado en casi más de 4.000 personas. Es señal de que, por alguna parte, el trabajo del Banco de Alimentos, que eso hay que felicitar a dos personas que se han dedicado exhaustivamente y lleva un control muy especial de eso, un control de ficha, un control de visita, un control a las entidades, un apoyo a las entidades que estamos nosotros ayudando, que no sabían cómo utilizar muchas cosas y se les está enseñando a hacer, pues esto hay que hacerlo así, este es el control, y nosotros estamos más que nada canalizando. En el ámbito del Banco de Alimentos, se ha puesto en marcha una iniciativa que busca la reinserción de las personas necesitadas en el mundo laboral, a quienes se les quiere enseñar una profesión mediante cursos formativos. ¿Cómo? Pues enseñando a las amas de casa, dándoles consejos, dándoles cursos, dándoles talleres de trabajo y de ahí poder intentar sacar la reinserción social, es decir, evitar que a través de talleres, a través de conciertos con la Confederación de Empresarios, hablar con muchísimas empresas, porque aquí tenemos que intervenir todos para que todas estas personas puedan llegar a donde tienen que llegar, que es a conseguir un trabajo. Recientemente, Banco de Alimentos ha recibido la subvención de la Ciudad Autónoma de Ceuta para sus gastos de funcionamiento, que no para alimentos. Han sido 76.000 euros que ellos, con su labor solidaria y con trabajo, traducen en medio millón de euros y otros tantos kilos de alimentos. La aportación de la ciudad es mínima por mantenimiento o máxima para poder mantenernos como entidad, para poder generar más de medio millón de kilos. La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha renovado el acuerdo que da continuidad a la labor que desarrolla en materia de dependencia la Fundación Eduardo Gallardo, cuyo centro cuenta con más de un centenar de usuarios. Y pretende prevenir la dependencia y potenciar la autonomía personal, mejorando su bienestar físico y cognitivo en personas a partir de 60 años que no hayan sido diagnosticados de la enfermedad de Alzheimer, si bien se atiende a usuarios con la enfermedad en sus estadios iniciales, así como a pacientes de otras dolencias neurodegenerativas, servicios de los que se benefician 160 familias. La ciudad destina al año más de 600.000 euros a las entidades que atienden a pacientes de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Además del convenio con la Fundación Gallardo, la consejería que dirige a Adela Nieto tiene acuerdos con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, 188.062 euros, y con Cruz Roja para un centro de día, 160.000 euros. Gracias a estos convenios están atendidos más de 220 usuarios y se mantiene el empleo de 27 trabajadores. Hasta el 31 de marzo pueden formalizarse las solicitudes para participar en la convocatoria del MEC dirigida a profesionales docentes para el próximo curso escolar 2017-2018. Se han convocado 100 plazas. El programa consiste en visitas de dos semanas de duración en sistemas educativos europeos y van destinadas a profesores no universitarios que impartan sus asignaturas de contenido en lengua extranjera o docentes de lengua extranjera. Las solicitudes se pueden presentar en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La convocatoria se publicó en el BOE del 10 de marzo. Tiene como objetivos fomentar un mejor dominio de las lenguas extranjeras, el intercambio de buenas prácticas docentes, promover una mayor apreciación de la diversidad cultural europea y propiciar proyectos conjuntos entre la comunidad educativa del ámbito europeo. Este año se eleva la ayuda a 1.300 euros, se incluye Portugal en el catálogo de países de destino y se establece el nivel B1 como requisito lingüístico para Alemania y Austria. Para más información, los interesados pueden dirigirse al blog de Educalab o a través del correo estancias2007.mec.es. El miércoles, el PP manifestaba su apoyo al delegado por las críticas que está sufriendo por su gestión de la frontera. En otro orden de cosas, el nuevo consejero de Educación y Cultura visitaba algunas instalaciones de la ciudad mientras que arrancaba el Congreso Internacional sobre Movimientos Migratorios en la UNED. Otros asuntos del día eran el plazo para obtener el bachiller, las plazas libres para las jornadas de patrimonio sobre fenicios y mitología y la actualidad en torno a algunos partidos de la oposición. Un día en que se suspendían las comunicaciones marítimas como consecuencia del temporal de Levante. Tal y como advertían las previsiones meteorológicas, para este miércoles el viento de Levante azota la zona del Estrecho de tal manera que el tráfico marítimo, como suele ocurrir en estos casos, ha sido el primero en sufrir las consecuencias. Esta mañana, el único buque que ha realizado rotaciones ha sido el paseo Performentera de Balearia. A las 6 de la mañana salía de Ceuta hacia Algeciras y volvía a nuestra ciudad hacia las 10 de la mañana para realizar una última rotación hacia la península antes de las 11 y media, ya que para las 12 del mediodía se establece el corte definitivo del tráfico marítimo de pasajeros que une Ceuta con la península. Para la jornada del jueves, las previsiones indican que mejorará la situación y el Levante dará tregua, con lo que se restablecerán las conexiones de barco. Aunque según la Agencia Estatal de Meteorología, el Levante Fuerte nos acompañará hasta última hora del viernes. El punto más problemático de las intervenciones de bomberos desde las 8 de esta mañana ha sido el polideportivo Guillermo Molina y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. El desprendimiento de chapas de 3 metros de longitud en la terraza del Centro de Salud del Recinto también ha sido motivo de atención. El día prácticamente empezó ayer, ayer toda la tarde hasta casi las 3 de la mañana hubo un total de 14 intervenciones todas relacionadas con el viento, tanto de farolas como de otros mobiliarios de la ciudad que han ido por acción del viento cayendo. El día de hoy, prácticamente de las 8 menos 5 menos 10 de la mañana hemos empezado a salir, llevamos creo que son hasta este momento 17 intervenciones y bueno, todas, como he dicho, sobre todo preferentemente o normalmente en la Bahía Sur que es donde más está soplando el levante en estos días, en este día y la verdad es que no se ha parado todavía en ningún momento. En este momento, bueno, estamos en una zona quizás la que representa más peligro, ¿no? Que hemos tenido que acordonar por la dificultad de cualquier posible trabajo y el hecho de que ya han caído dos trozos metálicos de dos metros por uno y hemos decidido de acordonar para evitar el paso tanto a personas como a vehículos. Se ha cortado la calle Manoel Olivencia. Las chapas de los edificios colindantes mostraban los tornillos de sujeción aflojados por la fuerza del viento y ha sido motivo de revisión. Sí, bueno, es habitual, ¿no? En una ciudad en la que ya hay muchos edificios viejos que se caigan cascotes y con restos de cornisa sí que por acción del viento se está viendo afectado mucha loza de dimensiones relativamente grandes, ¿no? de 50 por 50 y son tamaños que de caer harían bastante daño. En el muelle cañonero Dato en la cafetería Manhattan concretamente esta ha sufrido desprendimiento de parte de la fachada. Cornisas desprendidas en otros lugares y chapas volando en distintos edificios han sido otras de las incidencias en toda la ciudad. Sí, pero bueno la farola hasta ahora a día de hoy hasta este instante ha sido más que nada alarma, ¿no? Porque por la situación especialmente como he dicho en la Bahía Sur la zona del recinto lo que ha ocurrido es que el viento la cimbrea mucho y parece que están en primer caída pero las que hemos tocado por ahora están bien. El Partido Popular apoya y respalda a Nicolás Fernández Cucurul por la gestión que está llevando a cabo en un asunto de tanta complejidad y dificultad como es el que concierne al tránsito fronterizo tanto de mercancías como de personas. A los populares les sorprende la reacción injustificada y a su modo de ver irresponsable por parte del PSOE y aseguran que no reconocen este PSOE como un partido con aspiraciones de gobernar y con memoria de haber gobernado. Desde el Partido Popular quieren recordar que las tensiones y los problemas en la frontera no han llegado con su gobierno y que también ocurrían cuando el PSOE ocupaba el gobierno de la nación incluso con fallecimientos de personas. Sin embargo, el PP, que estaba entonces en la oposición, diferencia su respuesta con la que actualmente tiene el PSOE, respaldando sin condiciones y sin tratar de sacar tajada política al gobierno de la nación y a su delegado en Ceuta. Juan Carlos I, Nuestra Señora de África y La Pecera han sido las primeras escuelas infantiles de la ciudad que ha visitado el Consejero de Educación y Cultura, una ronda de visitas que tiene como objetivo conocer in situ la situación en la que se encuentran los centros, intercambiar opiniones con sus trabajadores y equipos directivos, así como revisar el estado de estas instalaciones para las que hay previstas inversiones en los próximos meses que se encuentran en la actualidad de licitación por más de 400.000 euros. En la Escuela Infantil Juan Carlos I se llevará a cabo en los próximos meses un cambio completo de la instalación eléctrica y otros trabajos de mantenimiento, cuyo presupuesto de licitación es de 285.000 euros. En proceso de adjudicación se encuentra la inversión en la Guardería Nuestra Señora de África, donde se harán reformas interiores por valor de más de 25.000 euros, la habilitación de un pasillo de acceso directo al comedor por otros 32.000 euros y la adaptación de un espacio como comedor del centro para lo que se prevén otros 65.000 euros, en total más de 122.000 euros. Además, la Consejería ha recepcionado dos obras en la Escuela Infantil La Pecera en las que se ha invertido más de 66.000 euros para saneamiento de fachada y trabajos en el exterior y reformas en el interior de las instalaciones. En la apertura del primer Congreso Internacional sobre Movimientos Migratorios al que ha asistido el consejero de Educación y Cultura Javier Celaya, el director del mismo, ha destacado que la idea fundamental es hacer universidad hacia afuera, abriendo las puertas a la sociedad. El tema de los movimientos migratorios fuera de especial interés, pues porque aquí cualquier ciudadano ceutí es especialista en este tema. Nosotros llevamos investigando desde el punto de vista del derecho penal el tema de los movimientos migratorios desde hace ya bastante tiempo y además tenemos la idea de que la universidad tiene que salir fuera de las aulas, es decir, de poco sirve que estemos trabajando, que tengamos especialistas dedicados a este tema si al final lo que nosotros hacemos pues no trasciende. Entonces con esta idea de abrir la universidad a las calles que también se sienta una opinión un poquito más técnica, quizá menos visceral, más racional. Ha puesto especial énfasis en las facetas que definen el sistema educativo de los universitarios, la docencia, la investigación y las transferencias del conocimiento a la sociedad. Primer congreso porque creemos que desde luego es una problemática que está aquí para quedarse y que da de sí suficiente como para que en el futuro podamos celebrar un segundo, un tercero y quién sabe un cuarto o un quinto. Enrique Ávila que ha sustituido al primer ponente el diputado nacional José Ramón García Hernández que no ha podido desplazarse a causa del temporal nos hizo una síntesis de su conferencia. Los flujos migratorios regulares están perfectamente contemplados, tienen sus pasos, sus procedimientos pero los flujos migratorios irregulares no cumplen esos procedimientos con el agravante de que convierten al individuo es la víctima, el sujeto migrante es la víctima del proceso. Si se lucha contra este sistema irregular, contra las organizaciones criminales que lo fomentan y tal, pues se habrá dado grandes pasos en todas direcciones, en controlar los flujos y en mejorar la vida de estas personas. La dirección provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Ceuta ha convocado la prueba para la obtención del título de bachiller para personas mayores de 20 años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Hasta el viernes 24 de marzo permanecerá abierto el plazo de inscripción en dicha prueba, convocada por resolución de 8 de marzo de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y publicada en el BOE de 14 de marzo de 2017. La prueba se celebrará los días 24 y 25 de abril. Los aspirantes deberán formalizar la inscripción en el registro de la Dirección Provincial del MEC en la calle Pepe Remigio. A la información y seguimiento de esta convocatoria se puede acceder a través de la página web del MEC. Según Caballas, el gobierno local ha aprovechado la visita del presidente a la ministra García Tejerina para avalar políticamente sus planes de generalizar la figura de la encomienda de gestión fundamentalmente a la empresa Traxa. Es más, los localistas acusan al Ejecutivo de blanquear su decisión anunciando un acuerdo marco. Es por esto por lo que Caballas se emplaza al gobierno local a responder a algunas preguntas como aclarar a quién corresponde la elaboración de los documentos previos en los que se sustenta la encomienda de gestión, quién y cómo tiene que motivar y justificar la excepcionalidad de este método en cada uno de los casos, qué mecanismos de control van a aplicar, cómo piensan garantizar que Traxa contrate trabajadores de Ceuta para hacer el 51% mínimo de obra y qué va a ocurrir con el ahorro que se generará con la licitación de la obra subcontratada. Por último, la coalición afirma que el gobierno ha confundido la encomienda de gestión con la figura del compadre. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha mantenido una reunión con el Colegio Oficial de Arquitectos atendiendo a la petición formulada por este colectivo. MDIC emplaza al gobierno local a tener más presente la importancia del urbanismo en nuestra ciudad. Así, recuerda que en lo que llevamos de año apenas se han visado nueve proyectos relacionados con obras. Es por ello por lo que desde este partido se han puesto a disposición del colectivo de arquitectos para elevar al pleno de la Asamblea las cuestiones que les preocupan y les afectan. Continúan habiendo plazas para participar en las undécimas Jornadas de Patrimonio que en esta edición versarán sobre los fenicios y la mitología asociada a Ceuta. La inscripción gratuita puede formalizarse en la taquilla del Teatro del Rebellín y se cubrirá por estricto orden de llegada. Las actividades incluidas en la guía educativa Ceuta te enseña se desarrollarán los días 5 y 6 de abril coincidiendo con la Semana Blanca y están dirigidas a alumnos de secundaria y bachillerato. Los participantes podrán visitar el primer día el Yacimiento Fenicio el conjunto escultórico del Paseo de las Palmeras y asistir a una charla sobre mitología en Ceuta centrada principalmente en Hércules. Y es que hay que recordar que para ellos Hércules no es Hércules se llama Melcar y es uno de sus semidioses. ¿Cuál es la idea? Que montan incluso un templo en Santipetri que es una pequeña isla que hay cerquita de La Barrosa aquí en Cádiz y cerquita y en esta zona pues también van trayendo esos mitos. El jueves 6 tendrá lugar un taller sobre objetos de lujo del comercio fenicio. Los fenicios son grandísimos comerciantes y traen productos que no existían o no se veían habitualmente por aquí entre ellos perfumes y vamos a enseñar a los chicos y chicas que vengan a la jornada de Patrimonio para Jóvenes a hacer el ungüento con aceites esenciales es decir esos perfumes con los cuales los fenicios comerciaban y también los ungüentarios es decir los pequeños frasquitos donde se vendían. Varias eran las noticias que centraban nuestra atención el jueves entre ellas el Día Nacional contra las agresiones al personal sanitario o la visita del Secretario de Estado de Defensa. El Secretario de Estado de Defensa y el Presidente de la Ciudad han suscrito una adenda al protocolo que Ministerio y Gobierno Local firmaron en 2010. Dicha adenda amplía y completa la lista de propiedades militares que a medio y largo plazo pudieran ser objeto de desafectación para los intereses de la defensa lo cual permitirá un triple objetivo. Uno viabilizar financieramente el proyecto sobre concentración de unidades que desde hace años tiene nuestro ejército. En segundo lugar también mejorar el nivel de las dotaciones en equipamientos en infraestructuras y en sistemas generales en nuestra ciudad. y en tercer lugar una vez que se vayan ejecutando esas previsiones dinamizar el sector de la construcción que es tanto como decir favorecer y fomentar el empleo en nuestra ciudad. En la reunión de trabajo mantenida entre ambas partes se ha acordado iniciar de forma inmediata también los pasos para contar con una pista de atletismo en terrenos de defensa y para uso conjunto de civiles y militares. La intención es que se inicie y se ejecute la obra en 2018. Pues naturalmente la ministra de defensa María Dores Cospedal nos puso a todos a ayudar a Ceuta y lo que nos pidieron pues la verdad no era mucho aunque fuera importante nos pidieron lo ha enumerado perfectamente el presidente y no voy a ser yo quien añada una sola palabra más nos pidieron cosas básicas que existen en cualquier otra ciudad de España una pista de atletismo pues si podemos hacer una pista de atletismo en nuestras instalaciones no vamos a ser egoístas y cerrar puertas porque lo que queremos es justo lo contrario. También se va a rehabilitar el club de tropa para convertirlo en un centro polifuncional para uso deportivo de ocio y social y para que cuente incluso con escuela infantil. Otros asuntos acordados entre ambas partes es el traslado de la antena establecida para medidas de control del espacio aéreo con objeto de que no limite la concesión de licencias de edificación o la cesión a la ciudad autónoma de las parcelas militares de Príncipe Alfonso en las que haya viviendas. Al objeto de que este sea el primer paso para la regularización de la situación urbanística de estas viviendas en todo aquello que de acuerdo con la ley sea regularizable. Nosotros aquí lo que queremos es ayudar a solventar este problema pero no no obtener ninguna clase de beneficio económico. En todos estos asuntos existe el compromiso de defensa de llevarlos a cabo con la mayor celeridad posible. Lo haremos cuanto antes porque los ciudadanos de la Ceuta se merecen la posibilidad de vivir exactamente igual de bien que se puede vivir en cualquier otro sitio de España. Por cierto que el secretario de Estado también ha firmado en el libro de honor de la ciudad ubicado en la sala noble de la alcaldía. El ministerio de defensa sigue teniendo en mente la construcción de la denominada base única aunque reconoce que la crisis lo ha hecho hasta ahora imposible. El problema es que el ministerio de defensa ha sufrido unos recortes en su presupuesto absolutamente descomunales. Para que sea una idea si utilizamos como punto de referencia el presupuesto del año 2008 el presupuesto de defensa actual actual en este momento es un 65% del que teníamos en el año 2008. El secretario de Estado se muestra convencido de que la situación va a cambiar a mejor y que por tanto van a contar con más presupuesto. En estas circunstancias para el ministerio de defensa invertir en nuevas infraestructuras ha sido imposible porque bastante teníamos con tratar de sostener lo que había. Ahora estamos convencidos de que vamos a cambiar y por compromisos adquiridos por el gobierno de España en la cumbre de Cardiff en el año 2014 por el recientísimo acuerdo del Parlamento Europeo votado a favor por los diputados del Partido Popular del Partido Socialista de Ciudadanos de llegar a alcanzar el 2% del gasto en el PIB estamos convencidos de que vamos a tener mejores posibilidades de gasto. Una base única cuya necesidad es urgente e imperiosa para Agustín Conde ya que a la espera de poder hacerla tampoco se ha invertido en mantener las instalaciones que ya había. En fin ni tenemos lo nuevo ni lo que tenemos está en condiciones entonces hace falta ya urgentemente hacer esa base conjunta cuanto antes en esto nos va a ayudar mucho la ciudad porque la la aprobación del plan general de ordenación urbana de la ciudad de Ceuta va a permitir incorporar al tejido urbanístico una serie de instalaciones que son de defensa y que por lo tanto están en el mercado que se podrán enajenar que permitirán la construcción de viviendas permitirán al Ministerio de Defensa llegar recursos con los que pagar obras en esta base conjunta Desde las 11 y media de la mañana del miércoles que salió el último barco de Ceuta no lo ha vuelto a hacer hasta las 8 de la mañana de este jueves desde Algeciras La Agencia Estatal de Meteorología ha cambiado la alerta naranja por vientos a amarilla que continuará así hasta las 3 de la tarde del viernes con rachas de hasta 80 km por hora Sin embargo continúa la alerta naranja por oleaje con olas de hasta 4 metros en el estrecho que si permiten el restablecimiento de la línea del buque lento de Balearia El resto de buques se irán incorporando a la línea que une Ceuta con Algeciras a medida que amaine el temporal durante la jornada de este jueves La primera salida de Ceuta se ha producido a las 10 y media de la mañana con el paseo Performentera Está previsto que el viento de Levante sople con fuerza y la lluvia haga acto de presencia hasta el viernes El fin de semana el tiempo dará una tregua sin lluvias y con un ligero ascenso de las temperaturas En este congreso se ha aprobado la nueva línea de trabajo y se ha elegido a los órganos de dirección para afrontar la nueva etapa de cuatro años Nuestro reto para los próximos cuatro años es intentar introducir en la ejecutiva y en los órganos de dirección de esta federación gente joven gente joven meter más mujeres e intentar meter ideas frescas y bueno refrescar al sindicato Emilio Postigo consumiría su último mandato al ser elegido según establecen los estatutos de comisiones obreras No creo que haya otra candidatura ojalá la hubiera porque sería bueno porque siempre es bueno que haya un debate y que se hable y se den ideas porque uno también se vicia un poco y se puede dormir Y nos ha expuesto sus planteamientos en cuanto a la afiliación que se va recuperando tras sufrir numerosas bajas en estos años de crisis económica Hemos ganado las elecciones sindicales en la federación hemos aumentado tres puntos de lo que obtuvimos hace cuatro años Perdimos afiliados no solamente por la campaña que se hizo brutal contra los sindicatos sino porque también la mayoría de los afiliados que hay en esta federación son empleados públicos los empleados públicos la oferta ha estado congelada sigue congelada y además los compañeros somos de muy elevada edad y nos vamos jubilando cada año una pila de gente también ha habido desencanto con los sindicatos y se han ido gente pero vamos estamos recuperando hemos perdido en cuatro años 130 o 140 afiliados estamos recuperando se están afiliando gente nueva están volviendo a confiar en nosotros que es lo que pretendemos El dirigente estatal de Comisión Sobreras atribuye a los recortes en seguridad como punto álgido del conflicto en este enconado enfrentamiento del sector de la estiva con el gobierno Cuando se hacen contrataciones a la baja falla el elemento de seguridad luego hay más incidencia y más industrialidad en los sectores entonces lo que los compañeros de puertos lo que dicen en todo momento y exigen y es lógico es que se mantengan los criterios de seguridad y la seguridad cuesta dinero mucho dinero porque es uno de los mayores problemas cuesta dinero el mantener las normas de seguridad y aparte después cuando hay accidentes genera más problemas ya no solamente de cara al trabajador sino a esas coberturas que hay que hacer por accidentes por falta de competencias no analiza otras cuestiones que afectan a la liberalización que plantea la sentencia de la Unión Europea como tampoco los factores económicos adversos que el incumplimiento votado en el Congreso acarrea Las políticas europeas que en este país siempre somos pioneros en hacer las cosas con independencia de las sanciones que implementaban en España también hay una cerrazón por parte de la patronal estamos hablando de logros conseguidos que de un plumazo se van a eliminar muchas veces dejando entrar o dejando participar a otras empresas que hacen una gestión diferente a la que se venía haciendo En el Día Nacional contra las agresiones al personal sanitario el Colegio de Médicos de Ceuta ha querido enviar un mensaje de concienciación recordando además que ante estos hechos tolerancia cero Es un mensaje de concienciación de sensibilización de que el estado del bienestar se basa en uno de sus pilares que es la sanidad y que la agresión al personal sanitario ya sea médico enfermera auxiliar técnico celador etcétera genera un gran daño al profesional y después indirectamente también al resto de los pacientes con lo cual contra las agresiones al personal sanitario tolerancia cero El presidente del Colegio de Médicos afirma por tanto que acabar con estas situaciones incívicas es tarea de todos y recuerda las cifras de agresiones de los últimos años A nivel nacional las denuncias detectadas o diferidas a los colegios de médicos que se hablan de casi 3.000 casos desde el 2010 al 2016 y nosotros lo que tenemos es que desde el 2010 al 2016 ha habido un total de 178 agresiones a personal sanitario en el territorio ingesa de Ceuta de los cuales en torno al 60-70% ha sido en atención primaria y curiosamente el 80% de las víctimas han sido mujeres Integrada en el pabellón de puertos del estado bajo el lema Adéntrate en España sobre una alfombra azul Ceuta junto a otras autoridades portuarias nacionales cierra su participación en la Sea Trade Cruise Global 2017 la mayor feria del sector a nivel mundial que se celebra en Florida Estados Unidos el presidente de la autoridad portuaria de Ceuta José Torrado se plantea como objetivo superar el próximo año las 17 escalas programadas inicialmente para este el techo se sitúa en las 25 escalas de cruceros recibidas en 2008 en el puerto de Ceuta el pasado año recalaron en nuestra ciudad 17 cruceros el equivalente a 19.259 pasajeros las reformas de modernización del puerto de España que permiten la entrada de buques de mayor calado y los cajones adicionales adquiridos en esta misma línea revitalizan el puerto de Ceuta posibilitando su vuelta con garantías a la línea crucerística si a ello le unimos las mejoras efectuadas en los muelles ceutíes para facilitar un repostaje y aprovisionamiento más rápido y eficaz el puerto de Ceuta presenta unas credenciales de nivel para retomar y potenciar el bunkering y la llegada de barcos de gran calado a nuestra ciudad y con el repaso a las noticias más destacadas que ofrecíamos el viernes finalizamos nuestro recorrido a la semana una semana después del asesinato de un joven marroquí en la playa de la ribera el gobierno local ha lamentado este hecho y lo ha tratado en su reunión de cada viernes para empezar han reconocido que están absolutamente desbordados en lo que respecta a los menores extranjeros no acompañados desde el año 2015 es cuando se ha producido un repunte en el mismo pasando de una media de aproximadamente unos 60 menores al año a la situación actual en la que nos encontramos que como todos saben aproximadamente existe una media de unos 200 menores al año actualmente la fecha de hoy son 170 los menores que se encuentran residiendo en el centro es difícil es muy difícil porque estamos como ha dicho la consejera estamos absolutamente desbordados por las cifras entre otras cosas tenemos claro que tampoco podemos atender el número de menores extranjeros no acompañados que tenemos actualmente puesto que no se ajustan a nuestra realidad y también a nuestra capacidad real porque según los técnicos que entienden de esta materia serían aproximadamente entre el número de 60 o 70 menores los que la ciudad puede asumir la situación límite que estamos viviendo ha llevado a vivas a pedir junto al presidente de Melilla una reunión con la ministra de trabajo que es la competente en este ámbito la ministra de empleo que como también saben es la ministra de inmigración para poder realizar una visita conjunta y dar la mayor celeridad posible y trasladarlo toda la situación y la problemática que nos encontramos y realizar también una estrategia para aliviar la carga migratoria de la ciudad el gobierno local quiere mantener reuniones con ONGs para intentar devolver a algunos de estos niños a su país aunque seguidamente han reconocido que esto es muy difícil que se produzca evidentemente porque hasta el momento no ha sido fácil y prácticamente imposible que se haya procedido ninguna devolución hasta el momento por todo ello el ejecutivo va a intensificar los contactos entre los equipos de menores y la policía local para realizar un protocolo que permita desplegar a los agentes en aquellos lugares y aquellas horas en que se produce una mayor concentración de menores como la explanada del puerto o el poblado marinero un protocolo que según el portavoz del gobierno no podría impedir sucesos como el que ocurrió el pasado viernes en la ribera ese hecho lamentable luctuoso y además sin sentido ninguno difícilmente se hubiese podido evitar porque allí no hubiese estado nunca previsto no lo digo yo en la temporada de baño evidentemente habrá policía local vigilando las playas y demás pero en ese momento y en ese lugar difícilmente hubiese podido evitarse según Caballas el gobierno de la ciudad ha querido presentar como un logro un hipotético acuerdo con el ministerio de defensa para la recuperación de suelo militar destinado a uso civiles en realidad según la coalición están maquillando con una operación propagandística lo que es la recalificación de las parcelas más grandes del ministerio de defensa Caballas insiste en que la única solución posible y que de verdad defiende los intereses de Ceuta es la cesión inmediata y gratuita de todo el suelo afecto al ministerio de defensa que no esté en uso en cambio no se ha pronunciado Caballas sobre la cesión a la ciudad autónoma de las parcelas militares de Príncipe Alfonso en la que existan viviendas con vistas a su regularización durante la mañana del viernes todos los buques se han ido incorporando a la línea del estrecho excepto FRS lo han hecho el Avemar 2 de Balearia y los buques de la naviera ACCIONA ayer como saben tan solo el paseo Performentera cubrió las rotaciones que unen Ceuta y Algeciras durante la jornada del viernes continúa la alerta amarilla por Levante al menos hasta primera hora de la tarde aunque el oleaje ha disminuido el cielo continúa cubierto de nubes y con precipitaciones débiles que se espera que desaparezcan durante el fin de semana el viento de Levante también soplará con menor fuerza el sábado y el domingo y se prevé que para el lunes cambia Poniente finalmente la naviera FRS ha reanudado las rotaciones a la una y media de la tarde cuando ha salido de Algeciras la reparación de la pasarela de pasajes del atraque 3 del puerto que Balearie tiene en concesión provocará que los pasajeros de la naviera tengan que embarcar y desembarcar por la bodega durante 11 días en algunos trayectos desde el lunes 20 y hasta el 30 de marzo se verán afectados cinco trayectos diarios en el caso del paseo por Formentera únicamente se realizará el embarque de pasajeros por la bodega en la salida de Ceuta a las 11 y media en el caso del Avemar se verán afectados los desembarques de las 5 y de las 8 de la tarde así como los embarques de las 5 y media y de las 8 y media de la tarde además este buque adelantará durante estos días la salida de las 2 y media que se realizará a las 2 y cuarto con ocasión del aniversario de la creación de la UNED el centro UNED Ceuta ha programado una serie de conferencias que realcen su presencia en el ámbito universitario social y cultural de la ciudad de Ceuta dirigidas al público en general las conferencias versarán sobre literatura medioambiente y discapacidad impartidas por profesores y expertos de reconocido prestigio académico la primera de las conferencias será el martes 21 correrá a cargo del profesor de la universidad de almería Luis Cortés y llevará por nombre que trata de los consejos que dio don Quijote a Sancho sobre cómo ha de hablar un gobernador el jueves 23 será el turno del profesor de la UNED Emilio Luque quien reflexionará sobre por qué no hacemos casi nada frente al cambio climático también disertará sobre el futuro de las personas con discapacidad el profesor de la UNED Rafael de Lorenzo y ya nos vamos volvemos dentro de siete días con un nuevo repaso a la semana que sean felices adiós de la UNED de la UNED Gracias por ver el video.